Tuvimos la mala, pero ahora está dos en primera Pero no es para una, nos peleamos como todas No es para una, nos peleamos como todas Yo he estado solo en tu miel Ella es veloz, no tiene tiempo Para luchar, si no estoy bien No puede ser Y no te canta, vamos a llegar A donde juegue, siempre voy a estar Como todo lo entro, si no se podrá llorar Otra vez en primera, va a ver a papá Los pibes todos en la cabeza, en la plaza del baño Y esquinas preparando el asado para ver a vos Y a donde juegue, siempre voy a estar 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 Nos desnifnación, nos desnifnación, nubeo, nubeo. Dejamos el corazón, que queremos desalimentación. Nos desnifnación, todos juntos, nubeo, nubeo. Nos desnifnación, nubeo, nubeo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, dale a luz ¡Dale, dale a luz! Con esta ola, esta ola es la hora de ganar con un abuelo que ha caído que tenemos que ganar y ya tenemos que ganar y ahorro un libro y el comentario oficial de Arsenal.com cuando Arsenal se encuentran en el libro que ha sido es la hora de ganar con un abuelo blanco y negro que tenemos que ganar y dale, dale, dale al gol y dale, dale al gol y dale, dale al gol y dale, dale al gol ¡Bueno, trono! y dale, 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 ¡Gracias!